Gracias efectivamente, vociferando consignas como evaluación sin modificación y evaluación de desempeño, ya lo que queremos es mejoras. Los estudios de azul, los profesores pidieron al Ministerio de Educación cumplir con las promesas que llevan tiempo sin dos. Nosotros estamos exigiendo evaluación del desempeño como un componente de nuestro salario y su actualización. Que sepa bien, si se lo encuentra mucho, hacerlo ahora no es culpa de la ADP. La ADP planteó que se hiciera el año pasado. Otras de las demandas que reclama el sindicato se encuentran evaluación de desempeño, completarles reajuste salarial para los jubilados y pensionados, incentivo para los orientadores, coordinadores pedagógicos, psicólogos y los directores de centros educativos por complejidad en el cargo. Con un déficit de aulas, con sobrepoblación escolar, con falta de agua y bebederos en los planteles escolares, con pésimas calidad del almuerzo y la merienda escolar, baños inadecuados, falta de personal docente, falta de personal administrativo, de seguridad, en fin. Al recordar que han sostenido más de 170 encuentros con las autoridades y no han tenido ninguna respuesta, precisó que aún necesitan mejores programas de formación docentes, nombramiento de docentes faltantes y la terminación de escuelas que están en proceso de construcción y están paralizadas. Los profesores que tomaron la avenida Máximo Gómez en ambas direcciones pidieron que se entreguen computadoras a los maestros que desde hace años se están esperando para así poder agilizar el trabajo en sus aulas. La ADP también pidió al Ministerio de Educación cumplir con la resolución 2914 que establece incentivos a los profesores que tienen bajo rendimiento. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias!